Madres, padres de familia y público presente, tengan ustedes un lindo día. Es para mí un alto honor tenervo como responsabilidad saludar en representación a toda la institución, a un ser único, maravilloso y exclusivo, la Madre. Esta noche, bajo un cielo azul, por primera vez tienen que unir las alumnas, alumnos y profesores de un mismo horario para conmemorar el Día de la Madre. Madre, palabra santa, Madre, palabra de amor, de lucha, de entrega, de amiga, de consejera, Madre que esté en las buenas y en las menos buenas pero siempre. La Madre de hoy tiene un doble reto en la sociedad, Madre trabajadora, ya que no solo se dedica a su trabajo en el cumplimiento de su deber, sino que adicionalmente tiene el empeño de sacar su hogar, de sacar a su familia, de sacar a sus hijos adelante. Vemos en nuestra sociedad que varios adolescentes se convirtieron en madres a temprana edad y que hoy se elevan también con un doble propósito, como madres y como hijas. Lo que más valorable tiene son roles de madre, esposa y constantemente dedicado al estudio como muestra de amor a sus hijos. Todas ustedes que son madres y que son madres trabajadoras viven este hermoso momento de sus vidas y hoy queremos hacer público nuestro reconocimiento. Por otro lado, sabemos por ustedes que el trabajo es uno de los mejores instrumentos que disponemos todos los seres vivos, para realizarnos como personas y manifestar operativamente nuestra necesidad y la obligación de servir a los demás. Ustedes dan ejemplos diarios del significado y la importancia de trabajar para construir y hacer beneficiosas nuestra sociedad. A las madres maestras de nuestro querido colegio Vatili, nuestro gran distinguido reconocimiento por entregar completamente su conocimiento, esfuerzo y tutoría a las hijas e hijos de nuestra comunidad educativa, inculcando sus obligaciones y derechos para formar mujeres dignas con igualdad de género en las diversas circunstancias. Saber que mamá debe estar presente todos los días del año, por eso creemos estar convencidos de adorar a nuestras madres muchas felicidades. Demostrar con valentía las heridas que le hemos causado en algún momento y pedir perdón ya que es propio de los seres humanos, pero estamos guiándonos a ser las hijas e hijos que sabemos reconocer nuestros defectos y que siempre estaremos a su lado en los momentos más difíciles de la enfermedad, vejez, soledad, etc. Para culminar, darles un feliz día a las madres luchadoras, trabajadoras, brasileñas del Perú y del mundo. Muchas gracias.